Ayer, mientras ocurría lo que acabo de describir, un asesinato en Fran Luis Beltrán frente a su familia y mientras mataban a balazos a un adolescente en la zona oeste, el gobernador estaba de fiesta en Rafaela en el turismo carretera. A ver, no lo culpa el gobernador de ir al turismo carretera, no lo culpo. Lo que sí culpo, en todo caso, o en todo caso marco, es el nivel de prioridades. Porque me contaban ayer los policías que a Rafaela enviaron 250 efectivos extras del resto de la provincia. 250 efectivos extras del resto de la provincia, entre otros de Rosario. Con lo cual, para el gobernador, nadie va a discutir el hecho económico de la carrera, lo que trae consigo el movimiento. Yo no estoy cuestionando esto. Digo, me parece que estamos poniendo la prioridad en otro lado. Y me parece que nos hemos... El gobierno provincial se ha desentendido la seguridad pública. Vos lo escuchás a Brilloni en sus últimas declaraciones. Dice, bueno, sí, hay 197 bunkers en Rosario, pero podemos poner... A ver, muchachos, si hay 197 bunkers, lo que tienen que hacer es la denuncia ante la Justicia Federal y ordenar que vaya a Gendarmería y los desarme. Entrar con topadoras. Eso es combatir. No saber que tenés 197 bunkers y no hacer nada. Porque es tremendo que el ministro diga, tenemos detectados 197 bunkers. ¿Y qué hiciste con los bunkers? De esos bunkers salen los soldaditos que reciben órdenes para avaliar escuelas. En las cárceles. Y hace seis meses que vengo escuchando a Galvez, que lo dijo el otro día en la comisión de diputados. Dijo, sí, ya compramos los inhibidores. ¿Cuánto falta para que pongan los inhibidores? ¿Cuánto cuestan los inhibidores? ¿Cuánto demoran en comprar los inhibidores? ¿Cuánto demoran en instalar los inhibidores? ¿Tiene que venir un técnico de la NASA para instalar un inhibidor de celular? Y el gobernador de Jodan, Rafael, la digo, ni siquiera simbólicamente. Estás dando señales de estar haciendo algo. Porque lo más grave en esto es la señal. Y voy a asociar otro tema, que es el Hospital de Niños de Santa Fe. Es la Lacia. Hemos mostrado imágenes patéticas de la Lacia. Brutales de la Lacia. Y la respuesta del ministerio es, no, no son viejas. Y no ha salido un solo funcionario a hablar de eso. No ha salido un solo directivo de la Lacia. Entonces, las sensaciones que dejan hacer. Yo no puedo pensar otra cosa. Entiendo a Lucero que puede decir que no, que están en un lugar más incómodo. Pero acá dejamos hacer. A mí no me jodan con que a esa fe provincial, digamos, es solidario. Las pelotas son solidarias. Si sos solidario, hace un paro. Convoca un paro general. ATE, UPCN, convoquen un paro general. Hagan sentir a los docentes que les preocupan. Que toda la sociedad está, digamos, paralizada para defender a los... Están abandonando a los pibes. Si un pibe va a una guardia de hospital y lo atiende en una camilla, con un prolongador, en el piso mojado, digamos, en un techo que se llueve, es porque lo estás abandonando. Si un pibe va a la escuela y, digamos, corre riesgo de ser baleado a la entrada y la salida de una escuela pública o privada, es porque los estás abandonando. O sea, hasta acá llegamos, porque hubo un abandono del Estado. Esto no pasaba hace tres años. No jodan, no pasaba hace tres años. Esto es un fenómeno reciente. Y es consecuencia del abandono público de la gestión de Omar Perotti. Es consecuencia, lo repito, del abandono del espacio público de la gestión de Omar Perotti. No hay policía, no hay patrullero. Pero tenés un ministro que dice, sí, nosotros tenemos detectados 197. ¿Y para qué me sirve que vos lo tengas detectado? Si yo no podés ir a un vecino. Vos sos el ministro de Seguridad, tenés que tomar una decisión, tenés que denunciar. Y si no te dan bola, tenés que decir, loco, denuncié los búnkers a la justicia federal y no vino nadie. Ahora, esa es otra cosa. Ahora, si vos decís, sí, pues yo no puedo mandar un coche de policía a cada búnker. Lo que estás haciendo es abandonando a esa gente. Primero a los vecinos de esos búnkers y después a todos los chicos que son víctimas de las balaceras que salen de esos búnkers como consecuencia de la orden que reciben en la cárcel. No es tan difícil. No es tan difícil. Yo digo, sí, vos hablas. No, no, no. No es tan difícil. Si todos sabemos lo que está pasando. Y si hay un Estado que se supone que tiene la fuerza pública. Bueno, loco, ponga la fuerza pública donde tiene que ponerla. Lleven a Rafael al turismo carretera. No lo manden a las parejas, no a las parejas, a las rosas a discutir un problema gremial. Hay un problema de desatención, de abandono. Y lamentablemente, lo digo con mucho dolor, hay una actitud del resto de la clase dirigente. Bueno, GEMO, total, vienen las elecciones. Pero faltan seis meses para que se van a hacer estos tipos. ¡Seis meses! En seis meses van a morir asesinados 300 personas más. 300 personas más. 300 familias más. Y lo que hay que hacer es ahora, no dentro de seis meses cuando asuma el nuevo gobierno. Y vos lo veas, pero es turismo carretera, esta provincia es creciendo. Tenés que ser muy hijo de puta para darte cuenta que te están matando gente alrededor bajo tu responsabilidad. Y andar floreándote haciendo campaña de diputado en internet, que está lleno de campaña de Omar. Debe estar gastando millones y millones diarios en campañas por internet, mientras mata gente. Yo no sé cómo más decirlo. No sé cómo más decirlo. Es un espanto lo que está pasando. Es tan espantoso la balacera como el abandono, la actitud de abandono, de indolencia, de desprecio que tienen por lo que le está pasando a la gente común. En el hospital y en la calle. En los hospitales y en la calle.